buen día amigos hoy tenemos para reparar una cpu me dijeron que no está arrancando esta cpu ahora vamos a revisar juntos a conectar teclado mouse monitor electricidad encendemos nada de nada no escuchamos ningún ruido desconectamos electricidad y a desarmar que viejita es desconectamos para que no moleste estos puderes y tapa afuera primero de todo revisamos todos los contactos movemos toda la cosa mira cooler de microprocesador está fuera de servicio y algo raro intentaron instalar por acá por primera vez veo esto pero ahora primero vamos a arreglar el cooler levantamos para arriba parece esto cooler salto está roto traba esta de plástico que tenemos por acá por normal hay que cambiar todo esto puesto si consigue hay que cambiar esto puesto para agarrar cooler si no bueno puede inventar algo para agarrar cooler para que se detiene sobre esto pero vamos a ver primero primero hay que probar para que arranca computadora después vemos cómo vamos a agarrar esto cooler desconectando todos los elementos como disco rígido todo 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 y teniendo cooler arriba sobre micro con la mano igual no arranca puede ser también que está quemado fuente pero vamos a probar si es fuente o no por eso vamos a conectar otro fuente diferente diferente es fuente que tenía yo tengo otro fuente para probar si fuente si me arranca o no porque puede ser que el microprocesador ya está quemado como cooler no andaba microprocesador también podría ser quemado totalmente o placa madre acá varias cosas y no se si conseguimos ahora en este momento un microprocesador tan viejo como éste hay que buscarlo probamos encendemos para probar ahí empieza por lo menos moverse entonces cooler es una cosa y fuente es otra cosa que se quemó ahora vamos a conectar con monitor para ver si aparece algo así ahí empieza a aparecer algo entonces nos falta ahora conectar todo a vuelta y también ver cómo agarramos esto cooler ahora voy a sacar completamente placa madre con microprocesador desde esto el cpu y voy a intentar fabricar alguno alguno soporte para que puede engancharse esta punta se puede engancharse con esto carcasa rota de plástico vamos a fabricar algo nosotros porque no puedo conseguir ahora esta punta y aparte de mi cliente no quiere dice que no va a gastar para esta computadora mucho plata por eso bueno vamos a fabricar para que se queda esta computadora bastante vieja para meter mucho plata adentro en esta mira soporte donde está roto es esto tiene que tener como un diente como tiene acá para engancharse por eso vamos a sacar tornillos estos y vamos a fabricar un dientito con que se puede engancharse esta punta para sacar tornillos mira atrás está así por eso podemos sacar estos dos tornillos y empezar fabricar algo agarrando entre dos tornillos con un diente no estoy recomendando hacer esto pero algunas veces nos salva mira agarras alambre y fabricar algo así y fabricar algo así con un diente acá en esta punta no hay ningún elemento eléctrico entonces agarrando así y ajustando con tornillos te va a quedar con un diente para que el cooler se agarra y no va a tocar nada de nada de tema digamos de electro para hacer cortocircuito mira es algo parecido no recomiendo normalmente buscas esta pieza compras y cambias esta pieza entera de plástico pero si no puedes conseguir y quieres tener una computadora andando también se puede salvarse con esto ajusto bien así el tornillo entró bien de este tema miramos y vamos a poner basta y vamos a agarrar cooler limpio bien pasta térmica que tenía antes y metemos nueva y esto para que da bien temperatura desde micropisador a cooler agarramos dos partes y cerramos mira ahí está enganchado acá está enganchado falta conectar la electricidad y armar computadora mira está bastante segura aparte no tiene si está cooler bien si no tiene muchas vibraciones y todo entonces va a durar años y años bueno puede ser que se rompe plástico porque se seca se aprieta mal y todo que quieres con tiempo que tiene esta computadora ya plástico está resecado ya está enganchado y ajustamos cada pieza bien y vemos como queda ahora probamos con alguna fuente que funciona y arranco todo normalmente vamos a poner muchas veces cuando apagaba mal se vuelve esto quiere reparar después otra cosa cuánto memoria tiene cómo está archivos de windows si está dañado disco rígido o no es otra cosa pero mira la computadora quiere arrancar listo ya funciona ahora vamos a ver si puedo actualizar un poco más pero cómo hacer reparar esta compu para que arranca rígidos no olvidamos suscribirse al canal algunas veces si hay una cosa interesante me va a pasar con computadoras voy a afirmar así si no vamos a ver cómo usar algunas chao y hasta el próximo vídeo